Hola Chulsi, bienvenidos a esta tercera semana de cuarentena porque gracias a la gente de mierda que sigue saliendo nos han extendido esta medida de prohibición de socialismo o sea, no podemos salir a la casa, no podemos salir y por eso es que estoy con este look cuarentenero pero a ver, cositas que han pasado la medalla de NL por fin se desbloquea para todos porque esto debido al coronavirus y que todo se ha ido cancelando y que nadie puede salir a sus casas basta con simplemente hackear los portales para que la medalla NL se te desbloquee ojo que también la puedes recargar o hackear debido al último cambio que hicieron con la suya orden de que tanto hackeo como recargas portales cuentan y no es lo único puesto que el avatar de ingresa también ha cambiado y ahora es el bus Laban NL Lima NL 371 por lo cual también hay que decir que hay nuevos clips nuevos clips que se han descubierto la NL y el 371 pero bueno, son cosas que vienen, son cosas que pasan son cambios que se están viniendo al escándalo y la gente está un poquito más emocionada gracias a esta medalla que por fin se ha desbloqueado para todos dentro de otras noticias Ficto va a ser una serie de ingreses en los cuales va a tratar sobre dos periodistas que van a investigar todo este asunto no sabemos de qué va porque simplemente eso es lo que han dicho nada más nada menos va a ser algo interactivo supuestamente pero ya están los tres primeros capítulos de la serie en la aplicación Ficto que las puedes descargar y por si acaso estos tres capítulos retoman el inicio de toda la historia de ingreses cuando Benck encuentra este nuevo teléfono un video que lo puedes ver traducido bueno, los tres primeros capítulos en uno que lo puedes ver aquí en este canal de tu servidor y que te lo estoy dejando aquí arriba así que creo que no es nada más no se me olvida nada y por si acaso si se me olvida algo checa la descripción por si se me olvidó así que nada más, no olviden revisen el com, revisen el intel si vieron volador, denúncienlo porque no podemos salir ya quiere salir, maldita sea de qué, de los casas, mierdas nos vemos en otra y por si acaso